¿Qué es el Diplomado de la Segunda Sala Superior de Justicia? Me parece que es sumamente importante, vitalizador, hemos intercambiado experiencias. Lo más valioso es que ha sido un aula heterogénea, donde hemos encontrado jueces del sistema formal, dirigentes de comunidades, de comunidades que saben, resuelven conflictos en sus propias comunidades. Hemos encontrado abogados inquietos en el tema, investigadores de antropología jurídica. De modo que estas dos semanas han sido sumamente enriquecedoras. ¿Su investigación-acción? Bueno, la investigación-acción todavía no la tengo definida, debo decidirla ya creo para el día lunes, pero por ahora estoy pensando en investigar el tema de la cosmovisión de las organizaciones sociales holísticas, como son las comunidades campesinas y comunidades nativas. Un tema que me parece que no se ha estudiado mucho. De modo que estoy pretendiendo incursionar en ese área que tiene que ver mucho con la filosofía y la reflexión existencial.